A ver que abra el Fox News. ¿Se abre o no se abre? Vamos aquí. Vamos aquí. Bien. I think it's pretty clear what they should do, Martha. I think that the former vice president should make it clear that he's not declaring victory, but that he senses that that's the difference. Welcome, welcome, welcome. Vamos, vamos. Dilo, 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 dilo. Dilo, 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 dilo. ¿Puede ser que me haya acostado esta mañana con esta ropa y que tengo el pantalón del pijama y que no me pienso cambiar para salir en el stream? ¡Correcto! Lo siento, pero no. Madre mía, ¿cuántas ranitas? ¿Cuántas ranitas, por favor? No, en realidad esta camiseta no es de pijama. Pero bueno, estoy celebrando ya que me voy a ir de vacaciones dentro de poco, cuando anuncien los resultados definitivos. Entonces ya estoy pensando en... No sé si irme a Florida, Puerto Rico, esta es la duda, esta es la duda, uno de los dos sitios. Donde tengan marrón y reggaetón. Y reggaetón, el reggaetón y un tiro de música también. Vale, pues entonces, os voy a contar ahora, os hago un update, o voy a cerrar el WhatsApp, que si no vais a verlo todo. Y no quiero que os lleguen mis... los mensajes que me escriben. ¿Estáis dispuestos a quedaros despiertos mucho tiempo o no? ¿Eh? A ver, tampoco voy a hacer stream tanto, porque luego he quedado para cenar. Tengo que salir de casa. Hace que no salgo de casa dos días. Pero voy a esperarme a ver qué es lo que dice Biden, ¿vale? Porque van a hablar Biden y Harris. No sé si los medios de comunicación están preparados para hacer el anuncio en el prime time, porque el prime time estadounidense, recordemos que son las 8 de la noche, a partir de las 8, eso son vuestras 2 de la madrugada en España, ¿vale? Entonces, ahora hago un update. Dice, este chico está bien. A ver, no os preocupéis, que me voy a ir a las 2 y cuarto, me piro. O sea, yo Biden no creo que hable durante mucho tiempo, así que no, no os rayéis. Voy a quitar el sonido, pero voy a quedarme yo con el sonido por aquí. A ver, un momento. Vale. Ok, pues este es el mapa de Estados Unidos en estos momentos. Joe Biden tiene 253 votos electorales. Decision Desk, que es uno de los portales que se encarga de pronosticar quién va a ganar las elecciones, no solo a nivel presidencial, sino también de senadores, de congresistas. Ellos lo que han determinado es que Joe Biden ya ha ganado la presidencia porque ha ganado el estado de Pensilvania. Vamos a empezar por allí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en Pensilvania? ¿Por qué CNN, NBC News, ABC News, New York Times no se atreven a dárselo a Biden? Bueno, pues porque quedan votos por correo por contar en algunos condados y sobre todo también quedan votos provisionales. Que votos provisionales pueden ser de muchos tipos. Pueden ser votos que han tenido errores y que tienen que corregirse, puede ser que sea gente que había votado por correo pero que envió el voto por correo tarde, entonces se arrepintieron, fueron al colegio electoral y dijeron, oye, mira, cámbiame, no quiero votar por correo, ¿puedo hacer un voto provisional? Sí, entonces el colegio electoral tiene ese voto provisional, se esperan por si acaso llega el de por correo y cuando lo pueden verificar dicen, ¿ha llegado el de correo? Sí, pues descartamos el de provisional. Que no ha llegado el de correo, pum, ponemos el provisional. Entonces, yo creo que por el número de provisionales que quedan y sobre todo de dónde vienen, porque vienen muchos de Filadelfia, no hay votos suficientes para que Donald Trump recorte que son 23.000 votos. Es que va a seguir sumando Biden, no lo entiendo porque los medios no lo dicen ya. Luego, los otros estados. Georgia va a estar muy apretado, o sea, mirad Georgia cómo está. En estos momentos le separan 4.000 votos. ¿Qué es lo que pasa en Georgia? Que faltan votos provisionales también, votos que llegan del extranjero y por parte de los militares, que suelen beneficiar un poco a Trump, pero lo que dicen las encuestas a pie de urna, que son las encuestas que se hacen a pie de urna, lo que dicen es que los militares apoyaban en más 27 a Trump en 2016 y ahora la apoyan en más 7. Así que ha habido un swing hacia los demócratas, hacia Biden. Así que en ese sentido, si esperamos que haya 8.000 votos de los militares y de gente que vota desde el extranjero, yo tiendo a pensar que la gente que vive en el extranjero es más progresista que los que viven en Estados Unidos y que están en este ecosistema mediático donde Trump es tan importante, es una voz tan presente. Así que yo tiendo a pensar que lo único que va a pasar en Georgia es que Biden va a seguir ampliando ventaja y que esos 4.000 votos no se van a recortar. Carolina del Norte no vamos a saber nada hasta la semana que viene, igual que Alaska, porque tienen que esperar a que lleguen más votos por correo. La fecha límite en el caso de Carolina del Norte es el 12 de noviembre. En el caso de Alaska me parece que también es por esa fecha más o menos. Así que esos dos estados a tomar por viento. Además no nos interesan porque a 270 Biden va a llegar con cualquiera de los otros dos estados de los que os voy a hablar ahora. Ya lo digo, Pensilvania está a punto de anunciarse hoy. Eso os lo llevo diciendo varios días, lo cual yo sé que me queréis matar por ello. Pero bueno, vamos a dejar lo que se va a decidir hoy. Pero en cualquier caso, por ejemplo Fox News y Associated Press, que son otros dos de los medios que se encargan de pronosticar resultados, lo que han dicho ellos es que Arizona ya se lo ha llevado Biden. Eso lo que significa es que Arizona hace 11 votos electorales, pone a Biden con 264 y solo le hacen falta los 6 de Nevada para ganar las elecciones. ¿Por qué creemos que Nevada se lo va a llevar Biden? Bueno, pues porque la mayor parte del voto que queda por contar, perdón que me he ido a California, viene de aquí. 88% de voto escrutado en el condado de Clark, donde está la ciudad de Las Vegas y donde podéis ver que por el cambio de porcentajes, el voto beneficia a Biden. Y aunque beneficiara a Donald Trump, no hay suficientes votos para recortar la distancia que le separan en estos momentos, que es más de 22.000 votos. No hay votos ahí, no existen. Porque es que luego estos condados no tienen casi población y la mayoría ya lo han contado casi todo. ¿Qué? ¿No te puedes cambiar? ¿La moto tiene que sonar tanto? ¿Es absolutamente necesario? Gilipollas. Bien, entonces, y luego en Arizona lo que está pasando es que los votos que están saliendo ahora mismo benefician a Trump, pero el problema que tiene Trump es que no está recortando tantos votos como necesita. Y ahora mismo les separa ¿cuánto? 40.000, un poco menos de 40.000. No hay votos en Arizona para poder recortar esas distancias. Y además estamos esperando muchos votos de Maricopa en estos momentos, que es la palabra estrella de estas elecciones y yo me alegro mucho. Por cierto, tengo que abrir el Paypal para que me paguéis el viaje a Maricopa. Yo estaba pensando, yo tengo la paellera aquí, estaba pensando en irme a una Airbnb en un suburb de Maricopa con terraza, me llevo a mis colegas, alquilamos la casa y hacemos una paella y una fiesta enorme con cerveza, con ron y tal, y poniendo todo el día reggaetón, Zetangana y yo voy a votar por Donald Trump. ¿Estoy o no? ¿Hacemos un fietón en Maricopa? ¿Invitamos a todo el mundo? ¿Hacemos un fietón en Maricopa? ¿Como la fiesta esa de los universitarios estadounidenses? ¡Estoy! ¡Estoy! Eso por cierto lo digo yo mucho. Yo creo que lo digo por mis amigos de Alcoy, pero bueno, es como, estoy. Como, lo hago. Voy a ir. Emilio, ¿te vienes de fiesta esta noche? ¡Estoy! Emilio, ¿haces un stream ahora? ¡No estoy! No tenía ni puta ganas de abrir stream, pero habéis insistido mucho, así que eso es lo que hay. Siempre os digo que yo también tengo mi canal de Twitch, que esta semana no estoy emitiendo allí porque estamos emitiendo en neutral, estamos haciendo este especial de las elecciones porque llevamos cubriendo las elecciones desde el pasado mes de octubre, octubre de 2019, que llevamos cubriendo las primarias demócratas, es de locos. Entonces toda esa cobertura la hemos hecho en neutral y ahora el clímax es esto en este Twitch de neutral. Pero si queréis seguirme también en mi Twitch y suscribiros por ahí, que ahí sí que podéis suscribiros para financiar los proyectos que estamos haciendo con Destino 3N, que es esta cobertura de las elecciones que hemos hecho un montón de tuiteros. El dinero que salga de mi cuenta de Twitch, allí que va. Bien, Fox News. ¿Qué se cuenta en Fox News? ¿Quién está hablando? Marta, a ver. Ahora está lozco, ¿eh? Vale, nada nuevo. Voy a seguir esperando. ¿Preferís que os deje el sonido de Fox News por detrás o no? Sí o no. Tick, tiquititrown, tiquititrown. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Ah, claramente sí. Vale, os lo dejo. Yo mientras me concentro aquí leyendo Twitch. Porque, a ver qué tengo abierto aquí. Vale, no está el porja. Pero voy a ver el... Eso era una broma, ¿eh? La puta, porque sí que hay gente, ¿no? A ver, esta, bueno, mi lista de elecciones, que ya muchos la seguís, entiendo. A ver, el director del condado de Fulton, que está en Atlanta, dice que un trabajador de las elecciones ha sido falsamente acusado de descartar un voto. Pobrecito, tío. A ver, un momento voy a escucharlo. Eso es lo que crea las fake news sobre este tema. Crea unas tensiones brutales. ¿Qué han dado? Ah, Michigan, vale. A ver qué dice. Os traduzco, ¿eh? O sea, esto es muy fuerte, tío. Está un chaval, bueno, un trabajador que estaba en State Farm. State Farm es una aseguradora. Entiendo que sería un edificio grande donde estaban contando votos, que lo habían habilitado para contar votos. Ah, no, el State Farm será el estadio, porque State Farm será que patrocinará el estadio. Había muchos estadios que se habían habilitado, o un centro de convenciones o algo así, para contar votos. Entonces, se ve que habrán grabado un vídeo viral en el que parecía que estaba descartando un voto, que no tendría nada que ver. Y ahora, pues, ha habido un montón de gente en redes sociales que habrá filtrado su información personal. Y lo que está diciendo este es que está quedándose con amigos porque han filtrado la información de su matrícula de coche. El State Farm es el estadio, ¿verdad? Lo que dice es que lo que ha pasado es que hay un vídeo en el que parece que ese trabajador esté descartando, o sea, que está como alterado y que parece que esté descartando un voto. De hecho, lo que dice es que la Caption, la Caption es como el mensaje que acompaña al vídeo. Imagino que en un tuit está contando algo que no es cierto, que no es lo que se ve. O sea, que está diciendo que en realidad la papeleta de voto es mucho más grande del papel que descarta el empleado. Entonces, es imposible que... No sé si ha dicho que era lo grande la papeleta o lo pequeño, pero bueno, da igual. Pero lo que está diciendo es que no se corresponde en realidad con lo que estaban contando con la fake news. Entonces, he descartado que haya sido eso, pero el pobre chaval pues ahora está escondiéndose. Lo cual me parece una barbaridad. Voy a tuitearlo, ¿vale? Que hay gente que no está ahora pendiente del stream. Me encanta que mis tres emojis más usados de los últimos días sean estos tres. Bueno, en realidad se acabo ahí. Espectacular. ¿Será el Consejo de Elecciones? Ahora voy a buscar su nombre. Un momento. Que no me quiere equivocar. Fulton. El director de elecciones del condado de Fulton en Georgia. O sea, no están anunciando nada en Fox News, ¿no? Vaya. El director de elecciones del condado de Fulton en Georgia defiende a un trabajador que ha sido víctima de un viral falso en el que se debe... Se ha tenido que esconder en casa de unos amigos porque habían filtrado su info personal. Vale. Elecciones... ¡Mierda! Del condado de Fulton, Georgia. Bueno, le quitamos las... El director de elecciones del condado de Fulton, Georgia defiende a un trabajador que ha sido víctima de un viral falso en el que se le acusaba de descartar un voto. Se ha tenido que esconder en casa de unos amigos porque habían filtrado su info personal. Las fake news. ¿He escrito en el aire de Fulton en Georgia? Stay for my service. ¿He escrito en el aire de Fulton en Georgia? ¿He escrito en el aire de Fulton en Georgia? ¿He escrito en el aire de Fulton en Georgia? Info de la Fulton en Georgia. Maravilloso. ¿A quién ha votado la comunidad búlgara de Nebraska? ¿What? ¿Ja, ja, ja, ja? Trump plans to warricade himself in the Oval Office and refused to come out if Biden wins. A ver. En Vanity Fair. A ver si eso es verdad. Bueno, voy a ponerlo mientras Fox News. ¿Qué? ¿Qué? A ver, me estáis preguntando por QAnon. Para los que no lo sepáis, QAnon es esta teoría de la conspiración que tiene muchas vertientes diferentes. Es decir, que igual centrarme en una en específico nos volveríamos aquí todos locos. Pero el plano general de QAnon es que hay un cabal satánico de las élites, ¿vale? Formado por gente de las élites de la política, Hillary Clinton, John Podesta, gente también de la tecnología, Bill Gates, actores de Hollywood. Tom Hanks, que están metidos en un cabal en el que trafican con niños, con menores, o sea, trafican sexualmente con niños y a veces incluso los usan para sus rituales y para beberse su sangre, para tener el aden cromo y vivir más tiempo. Entonces, la teoría de QAnon es porque QAnon es la teoría de la conspiración en general. Sus seguidores son QAnon. Y esto va a raíz de un anónimo que empezó a publicar, me parece que es en 4chan, no sé si empezó en Reddit o en 4chan, uno de esos dos, empezó a publicar como información que él tenía desde dentro del gobierno. ¿Y por qué se llama Q? Porque Q es como una etiqueta, no sé cómo decirlo en español, pero es como un permiso que te dan para poder tener acceso a información confidencial. Entonces tú tienes permisos Q, ¿no? Permisos Q. Entonces, como él era anónimo, era QAnon, es QAnon, ¿vale? Lo que pasó con él es que decía que Donald Trump se había metido en el gobierno como presidente para luchar contra el cabal de las élites y desmontarlo desde dentro. Y la teoría era que el estado profundo, es decir, el FBI, la CIA y demás, estaban trabajando en contra de Trump para impedir que desmantelara ese estado profundo y ese cabal de las élites. Esta teoría, evidentemente, no se ha demostrado nada porque se lleva esperando un montón de tiempo que se hagan algún tipo de detenciones y acusaciones por maltrato de menores o tráfico sexual de niños. No se ha demostrado nada de eso. ¿Que puede haber pruebas de gente de las élites que están metidos en temas de tráfico sexual? Joder, pues claro que sí. Tenemos lo de Jeffrey Epstein sin ir más lejos. Pero eso no se traduce automáticamente en que exista un cabal de las élites que hace rituales satánicos para quitarle la sangre a los niños, bebérsela, vivir más tiempo y luego joder a Trump. Estamos locos, estamos locos. Hubo una teoría en QAnon que fue, la hostia fue para cagarse, era porque en Wafer, en Wafer se venden muebles, ¿vale? Bueno, voy a buscarlo, voy a enseñároslo porque es que es la hostia, es espectacular, o sea, es que qué cojones está pasando en este mundo. Bueno, vale, quedan 100.000 votos por contar en Pensilvania, 23.000 de ellos en Filadelfia, que esos van a beneficiar de forma abrumadora a Biden, y la diferencia entre ambos es de 19.000 votos. O sea, que con que anuncien un par más, se acaba esto. Bueno, voy a enseñaros lo de Wafer porque vais a flipar. Bueno, pues resulta que había estos muebles, ¿vale? Que son armarios enormes, que se vendían por un montón de pavos. O sea, imagina un armario de estas características, que será gigante, que será de metal, que será de polla, pero mirad los precios, 23.000, 20 no sé qué, o sea, una locura, muy caros. Y la teoría era que, dependiendo de los nombres que tenían los armarios, pues como en puto Ikea, ¿sabes? que en Ikea tienen nombres distintos, pues lo que pasaba es que dejaron que eso era porque vendían niños, y que dentro de los armarios iban niños, y que era la forma de traficar sexualmente con ellos. Y entonces dice, mi sentido arácnido está vibrando. ¿Qué pasa con estos armarios para almacenar cosas? Precios extremadamente altos, todos listados con nombres de chicas y unidades idénticas, siendo vendidas por diferentes cantidades de dinero. ¡Tú! La gente está zumbada de la cabeza. Zumbada. Entonces, ¿por qué QAnon es importante ahora mismo? Porque, sí, ¿dónde estaba lo del perezoso? Ah, aquí. Nice. Lo que pasa con QAnon es que ha salido un artículo del New York Times, a ver si está por aquí, que... A ver... ¡Babababababa! ¡Babababababab! ¡Bababababab! Mira, ¿eh? Cómo los suburs se han alejado de Trump. ¡Tú! QAnon, coño. ¿No sale? Vamos a buscarlo aquí. ¿Qué hora es? No me quiero perder lo de Biden. ¿Pueden? Aquí. Esto lo que ha salido hoy, ¿vale? Es que hay un estudio que están trabajando investigadores de la Universidad de Southern California, USC, una universidad bastante prestigiosa en Estados Unidos, y lo que dicen es que una de las razones por la que los encuestadores quizá no hayan... o sea, se hayan errado más de la cuenta, es porque no han conseguido encontrar a ese tipo de votantes que creen QAnon y que es más activo precisamente donde las encuestas más se han equivocado. Entonces, por ejemplo, están contando que aquí es Wisconsin, Michigan y Ohio. Michigan, al final, bueno, sí se van a equivocar, pero Wisconsin, sobre todo, sí que se ha equivocado mucho. ¿Qué es lo que pasa con los seguidores de QAnon? Pues que creen menos en las encuestadoras y en los medios de comunicación. Entonces, si tú le llamas por teléfono, o una, o no te quiere responder, o dos, te va a mentir sobre sus respuestas. Entonces, al final, vas a tener un muestreo de gente diferente. No sé si hay un estudio de qué demográficos creen más en QAnon, eso habría que verlo, pero cabe pensar que, o sea, que son más republicanos, evidentemente, porque en QAnon, tú tienes que ser seguidor de Trump, prácticamente, hacer rimo para creer en QAnon, porque tú te crees que Trump es un paladín que está luchando contra Hillary Clinton unidades y élites para desmantelar esta red de tráfico de menores, ¿no? Que es lo que se vieron en esas protestas que se vieron hace poco en algunas ciudades, no solo de Estados Unidos, sino también de Canadá, de Australia, de Reino Unido, que la gente denunciaba el tráfico sexual de niños como, claro, que evidentemente es un problema, es un problema porque eso es gravísimo que haya tráfico sexual de niños, pero lo que no puede ser tampoco es que digan que es algo a gran escala y que es las élites que nos están tomando el pelo a todos y sobre todo Tom Hanks, estamos locos Tom Hanks, Tom Hanks tenemos que pensar que es una persona maravillosa que una vez estaba en el In and Out, que es la hamburguesería esta tan famosa de California, estaba en el Pau en el In and Out, cogiendo su comida y estaba todo el mundo queriendo hacerse fotos con él y dijo estáis todos invitados e invitó a todos los que estaban haciendo cola en el drive-thru para que para que comiera una hamburguesa, ese tío es la polla y tú te crees que 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 Tom Hanks tráfica con menores y que se bebe la sangre de los niños, tío, en serio, estás fuertísimo. Bien, ¿qué es lo que quería contar yo? En un paladín, ¿cómo se notan los vicios al wow? No. Y te voy a decir en qué paladín pienso yo cuando digo la palabra paladín. Ya verás, que te vas a quedar porque yo al wow no juego, pero a este juego sí. A ver quién lo ha adivinado antes. A ver en el chat que yo lo vea quién lo ha adivinado antes en qué pienso yo cuando pienso en paladín. Venga, venga, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, ¿lo he visto a uno? ¿Lo ha dicho uno? ¿Lo han dicho dos? Chavales, ¿el paladín de Leecho en País? Coño, claro que sí. Los paladines te arrasaban, ¿eh? Luego en la herrería tienes que mejorar el arma y... Chocolate, ¿eh? Chocolate, ¿por qué? Chocolate, ¿eh? Ah, la taza, chocolate paladín. ¡Lol! No, 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 yo soy más friki que eso. Veo, eso, lo de chocolate paladín es muy boomer, ¿eh? ¿Cómo es la dada de media aquí en este stream? A ver. Vale. 23, 21, 20, 20, 20, 20. Vale, veo muchos números con dos, algunos de 30, a ver si veo algún 40, un 50, he visto, otro 50, otro 40. 20, 30, 24, 40, 20, bueno, bueno, oye, muy multigeneracional, ¿no? Ojo, ojo, multigeneracional stream, ¿eh? Que hacemos Twitch, que hacemos Twitch famoso en España, ¿eh? Y te lo va, y te lo va mayor y que ahora mismo irán todos Zetas. Madre mía. Bueno, Fox News, ¿qué se cuentan? ¿Quién está hablando? Si es que está todo el rato con publicidad. ¿Habéis visto alguna vez un anuncio de estos de, ¿cómo se llama? de medicinas, que siempre cuando ves Fox News y tal hay un montón de anuncios de medicamentos y tal, que, bueno, me voy a poneros uno, algún ejemplo. Vete, vete, muy gracioso. ¿Cuánto? ¿Qué hora es? Tenemos tiempo, ¿no? Que esto es la típica idiosincrasia americana que hace mucha gracia. ¡Hay gente que vive aquí! No hace falta pitar, coño, un barrio residencial. Hostias. ¿Tú ves normal que está todo lleno de casas? Hay una avenida, ¿pa' qué pitas? ¿Pa' qué pitas? Y a veces lo hacen a las tantas de la madrugada. Una vez, tú, vinieron unos amigos, ¿vale? De España a verme, tres, y se quedaban en mi habitación y yo me quedé en el sofá aquí y esto da a una avenida que pasan un huevo de coches y pasan un montón de camiones. Aquí los camiones, no sabéis cómo suenan los puñeteros camiones porque están hechos de metal, pero además, yo creo que dejan espacios, los que construyen los camiones, dejan espacios para que cuando haya baches suene más fuerte. Bueno, bien, pues aparte de eso tienen el claxon, el claxon se llama, bueno, el que haces así, que suena toda pastilla. Pues estaba yo durmiendo con la ventana abierta porque estábamos en agosto y un pavo a las cinco de la mañana se pone el salto que pegué no me ha asustado tanto en mi vida. Pensaba que estaba, lo típico que te levantas en medio de la vía del tren y te está viniendo el tren y te va a atropellar, pues lo mismo. Pero bueno, pues luego por suerte no. Y tenía un vasito de agua y pude beber un vasito de agua y tranquilizarme y volver a dormir. Pero lo pasé muy malo. A ver, medicamento, a ver, en direct ad with side effects. no sé si es, ¿sabes lo que pasa? que hay muchos anuncios de estos que son parodias, ¿vale? Entonces no estoy seguro que vaya a ser verdad, pero bueno, vamos a verlo porque tiene pinta de ser bastante gracioso. No lo voy a traducir porque en realidad va a decir, bueno, no sé qué, esquitofrenia y este medicamento y tal, no sé qué. Polar disorder or depression. Are you unhappy with your medication side effects? There are side effect options. In clinical studies, not all first and second generation antipsychotics give you the same side effects. A ver este Este seguro que es brutal Este es Como un anuncio Para dejar de fumar Entonces sale el típico tío Este hombre usó No se que para dejar de fumar Ha dejado de fumar con Chantix Algunas personas Han tenido cambios en su comportamiento Hostilidad, agitación Comportamiento depresivo Y pensamientos suicidas Suicidas o acciones O sea, o acciones suicidas Cuando se tomaban O después de tomar Chantix Si notas alguno de esos síntomas Llama a tu doctor enseguida Y las imágenes mientras siguen siendo maravillosas Pueden tener alergia Y pueden tener alergia Y pueden ser amenazada a tu vida Stop taking Chantix And see your doctor right away Tell your doctor Which medicines you're taking As they may work differently When you quit smoking Chantix dosing may be different If you have kidney problems The most common side effect Is nausea Patients also reported trouble sleeping And vivid unusual or strange dreams Until you know how Chantix may affect you Use caution when driving Or operating machinery Chantix should not be taken With other quit smoking products The urges weren't like They used to be And that helped me quit Talk to your doctor To find Termina la lucid Tío, se pega un tiro Me estás contando Espectacular, tío Espectacular Ay, qué buena macha So that was much different than now The question Nah, de locos Ay señor Qué buena tío A ver, stop the steal Estos son los mítines Que están preparando Para dejar que O sea, impedir que roben Estas elecciones Los demócratas Y por peaceful protests Que son protestas pacíficas En todos los capitorios estatales El sábado 7 de noviembre A las 12 ¿Qué podría salir mal? ¿Verdad? ¿Qué podría salir mal? A ver, escuchad Es verdad que acabo de leer Algo que decían Que no interactúe El chat está bajando A toda pastilla No me da tiempo A leer nada No tengo tiempo O sea, no me baja O sea, no me da tiempo No puedo leer No puedo leer Si pudierais destacar mensajes O algo así Pero no tenemos activas Las Activadas las Ay, ¿cómo se llama? Las movidas estas Para dar chips Y todo eso No lo tenemos activado Entonces no El modo lento ya está, ¿no? Es que ya está el modo lento Sí, si destacas con Arroba neutral Barra baja ES Sí que lo voy a ver Pero Claro, si lo ponéis todos Pues tampoco va a servir de nada ¿No? A ver En todos los capítulos Estatales del país Bueno Es que el partido republicano De Arizona Lo lleva a Kelly Ward Que es una pirada Teoría Que creen muchas teorías De la conspiración Entonces yo creo Que esto lo puede haber hecho El partido republicano de Arizona Pero que no lo van a hacer Todos los partidos republicanos Yo creo que Kelly Ward Sigue siendo la que lidera Dejadme que lo compruebe Creo que sigue siendo la que lidera El partido republicano En Arizona Sí Exactamente Es ella Voy a ver si el partido republicano También la ha tuiteado Pero no creo Tienen un hashtag Sí Stop the steal Vamos a ver quién más Lo ha tuiteado Jim Hoff Ah The Gateway Pundit Este es un otro pirado También lo ha dicho También lo ha dicho Bueno Voy a poner solo De un momento provisional Pero no lo ha dicho No creo que no lo ha dicho Pero no lo ha dicho No puedo A ver, he leído lo de Foro Coches. Lo que pasa es que lo de Foro Coches, lo de enviar a los mariachis a la torre de Trump, no sé, hombre, yo soy periodista, quiero decir, me gustan mucho las troleadas, y Trump yo creo que ha hecho muchas cosas mal, pero como periodista no me parecería correcto apoyar una troleada de esas características, no sé. La gente sabe que yo soy muy crítico con Trump y con los republicanos, quiero decir, no me escondo, ¿sabes? Yo soy honesto, pero ese tipo de cosas ya me parece como excesivo, ¿no? Ah, lo de los... ¿Habrá un momento que están diciendo Fox News? Voy a ver lo de Nevada, que me estáis preguntando mucho, a ver qué ha pasado al final con Nevada. ¿Qué queda para que hable Biden? Diez minutos. Hace un momento que mire en el WhatsApp. ...combinación de Nevada y Arizona. We heard Corey Lewandowski on here earlier bellyaching about improprieties and what have you, claims to have a court order. You have a court order and it's not being obeyed, you go back to the judge, and believe me, judges get cranky when people don't tell, do what they tell them to do. You know, instead of coming on Fox and complaining, Corey and company, I'll be back in court talking to that judge and getting show cause orders and subpoenas and other things to deal with whatever improprieties we're talking about. Bloomberg, Alito, temporalmente ordena que las papeletas de voto que han llegado tarde los separen. Bueno, pero por lo visto dice aquí que no debería marcar la diferencia porque Nate Kohn lo ha explicado esta mañana en una pieza para el New York Times que yo no he leído. O sea, un artículo para el New York Times, perdón. O sea, un artículo para el New York Times, perdón. No veo lo de aquí, Nevada. Ah, sí, es verdad, no sé por qué me he metido antes. Este es el abogado de Mark Elias, el abogado de los demócratas que estaba luchando contra todas estas movidas. Es una cosa que me han preguntado mucho de la gente, es que si pienso volver a España, pero el tema es que con todo lo que he aprendido de Estados Unidos en nuestros últimos 5 o 6 años, ¿qué hago yo en España contando de Estados Unidos desde allí? No, es un poco raro, no sé, no sé qué hacer, la verdad. He esperado para Nevada. Gracias. 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 Georgia 6 y Georgia 7 al norte de Georgia, que está aquí. A ver, lo enseño. Esto es aquí. O sea, la esperanza para la campaña de Biden era Atlanta, las otras ciudades, Augusta, Macombus y Sabana, pero la clave para mí eran los suburbs de Atlanta, que es todo esto aquí alrededor. Y el Georgia 7 es este, es Gwyneth. Aquí. Ah, no me acercó. Pero es este de aquí. Gwyneth. Gwyneth. Y igual un poco de Hull County o de Forsyth. Creo que un poco de Forsyth coge el 7. Dejadme comprobarlo. Georgia 7. Forsyth, sí. Forsyth y Gwyneth. Y Gwyneth lo ha ganado la demócrata y Forsyth, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ríe tanto la gente? A ver... A ver... Oye, voy a poner lo de Biden, que si no me lo voy a perder. Oye... 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 Lo que no sé, no creo que declare victoria. Bueno, es verdad que lo ha dado Decision Desk, pero igual se está esperando a que lo den más medios. Biden... Biden... El resumen rápido de por qué no lo dan en Pensilvania es porque todavía faltan por no contar votos por correo de algunos condados más republicanos. Y sobre todo hay pendientes bastantes votos provisionales. Que son votos que no saben qué tendencia van a tener y hasta que no la vean... Bueno, votos provisionales también y votos que vienen de los militares y del extranjero. Creo que quedan como unos 100.000 votos por contar, más algunos provisionales, creo que más o menos son las cifras. Entonces... Nada, están pendientes de eso, yo creo, los medios para ver qué color tienen esos... Esas papeletas de voto y de ahí a tomar la decisión de quién ha ganado. No sé por qué no abre ningún... ¿Dónde está mi Twitter? Ah, está aquí. No, me estoy cariando. Ah, lo acaba de decir. No, yo no lo estoy escuchando. Es que si no, no me escucha a mí mismo. A ver... Un segundo, eh. Vale. Si no, os voy a tener que poner Fox News. Yo no creo que me digan nada porque al final esto es actualidad, ¿no? Entonces... A mí es que no me gusta Twitter, chicos. No sé, no me mola. No me gusta. Me gusta mucho más la aplicación de Twitter. Lo digo en serio, eh. A ver... Mira, Allegheny... 19,3% y... Subiendo de tal... La única parte de la... de la... de Pensilvania donde Biden va camino de perder los márgenes tan amplios que tenía Hillary Clinton es Philadelphia. ¿Qué ha sido eso? Ah, que me... Espera un momento, que es que me está sonando la... la alarma. Oye, ¿cuánto me queda para los 100K? Es verdad. A ver... Uff... Cuatro mil, eh. Voy a llegar, tú. Qué locura. Qué barbaridad. Eh... Sí, os pongo la lista de Twitter por aquí. Sí, Vox ya lo había dado esta mañana. Pero bueno, Vox... Yo creo que se... Se basa en... En... Decision Desk. Ay, perdón. Esa es la lista. De... Locos. Locos. Eh... 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 ¿Por qué es trending 20? Ibai es trending cada tres días, macho. Es increíble. Qué puto crack. Eso es lo que más me ha dado rabia de las últimas semanas, es no haber podido ver vídeos de Ibai porque he estado tan liado. Y siempre me lo pongo para comer porque me descojono de risa. Ay, que los niños han estado... A ver, Fox News. A ver qué dicen. Es lo que decíais vosotros antes que... Se están esperando a que... La campaña de Biden se está esperando a que anuncien los medios que le dan la victoria a él, pero que están un poco ya cabreados porque dicen, tío, dadlo ya, porque las tendencias de los votos en todos los estados, en Arizona, en York. Bueno, en York ya va a estar, es verdad que está muy apretado, pero en Arizona, en Nevada, en Pensilvania es muy obvio que va a ganar Biden, ya está bien. AUNTER CONFIDENCE DE VOTES VOTES ARE THERE BUT NOT CLAIM VICTORY FOR ANYTHING BEFORE IT'S APPARENT THAT THOSE NUMBERS ARE THERE BACKING THAT UP. BUT THE STAGE IS SET UP, IT'S BEEN IN PLACE SINCE TUESDAY. OCCASIONALLY THEY'VE BEEN DOING SOUND CHECKS TO TRY TO MAKE SURE EVERYTHING IS READY TO GO FOR WHEN THAT MOMENT HAPPENS BUT THE CLOCK IS TICKING AND THIS VICTORY SPEECH THEY'RE ANTICIPATING AMONG HIS STAFFERS. NOW, THE CAMPAIGN IS CONFIDENT No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. ¡Qué gracioso! Brett Bayer me encanta, me cae muy bien. No sabemos dónde está, qué camino está tomando esta noche de las elecciones, pero soy Brett Bayer. Saludos. ¡Aquí, empezaste aquel caso! ... Joe Biden may take the stage declare himself effectively the president-elect of the United States. It is a highly aggressive and very unusual move. Keep in mind there is vote counting still underway in a number of states. But then the Biden campaign's behavior in the last 48 hours, like so much we've seen recently, raises profound questions about our electoral system and whether it's really what we've ASSUMED IT WAS WE'LL ADDRESS ALL OF THAT IN A MOMENT BUT THE FIRST QUESTION TONIGHT IS FURN MORE BASIC THAN THAT WHO EXACTLY IS JOE BIDEN THIS MAN WHO CLAIMS TO BE OUR PRESIDENT WE PROBABLY OUGHT TO FIND OUT PUT THAT ON THE TO DO LIST THE TRUTH IS AS OF TONIGHT WE DON'T REALLY KNOW WE HAVE NO CLUE WHAT JOE BIDEN ACTUALLY THINKS OR EVEN IF HE'S CAPABLE OF THINKING HE HASN'T TOLD US NO ONE'S MADE HIM TELL US. Bueno, ya os da un poco de pistas de lo que va a ser Fox News a lo largo de los próximos meses. Tackle Carson es insoportable. Es insoportable. A veces es interesante para ver un poco cómo van los vientos republicanos. Ahora os explico qué es lo que ha dicho. Bueno, lo que ha dicho Tackle Carson es, ahora estamos esperando a que Joe Biden hable y se dirija a la nación y se declare victorioso pese a que se siguen contando votos. ¿Hola? ¿Hola? ¿No es lo que dijo Trump literalmente hace dos días cuando nos habían contado todos los votos? Hello, hello, hello. Luego dicen, no conocemos quién es Joe Biden, no sabemos quién es Joe Biden. ¿Quién es Joe Biden? No nos lo ha dejado caer. No sabemos qué es lo que piensa, qué es lo que tiene en la cabeza o si tiene capacidad de pensar algo, ha dicho. Tackle, por favor, no vas a saber. Lleva 40 años, 40 años en el Senado y luego en la vicepresidencia. No sabes quién es. Pues claro que lo sabe. La gran revelación del fraude electoral siempre está a puntito de salir, pero nunca sale. Nunca sale. ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me estáis pidiendo? ¿Qué me estáis pidiendo? Alguien me ha dicho, Emilio, haznos caso. ¿Pero por qué me habéis escrito algo todos a la vez? Es que si no, no me da tiempo a leer casi nada. No, es que me tengo que ir, me tengo que ir preciso. Me tengo que ir. Pero voy a esperar a que hable Biden y demás. Joder, vaya marcha tiene por ahí abajo, ¿no? A ver qué me preguntáis. Me voy a cenar por ahí, que tengo que salir de casa. Ya, ya he visto lo del Tribunal Supremo, pero bueno, todavía es todo como muy provisional. Que en realidad es una decisión de uno de los jueces para pausar algo, pero no es una decisión que hayan tomado todos. Entonces es algo que eso, vamos a tener un poco de más paciencia. El copy de la música que me llega de la calle, a ver qué me ha puesto Víctor de Vanity Fair. Si pone report, cuando veáis algo así que pone report, dos puntos, significa que se hacen eco de lo que dice otro medio de comunicación. Es decir, que no han podido confirmar ellos por otros lugares. ¿Y quién lo ha dicho? CNN. ¿Kylan Collins lo ha contado? Sí, Kylan Collins. Ella es esa corresponsal de CNN en la Casa Blanca. Es mi crush. Es mi crush, Kylan Collins. Es esta chica. Pero es muy crack, tío. Súper jovencita también. ¿Qué edad tiene? Será súper joven, tío. Es una puta crack. Es una puta crack. 28 años. De locos. No, está bien. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Venga, YouTube. No me falles ahora. Échale un DM al Instagram. Creo que se ha casado Kylan Collins. Creo que estaba casada. Aquí en Estados Unidos se casan muy rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Quién es el cabrón que ha dicho que parece tu madre? Que lo acabo de perder. No sé dónde está. Doc Badrich. Qué cabrón, macho. Acabo de romper corazones. Bueno, pues si me fuera a casar yo con ella. Madre mía. Antes, que hice esto. No, no. No, no. No, no. No, no. La idea de Trump, por lo que estoy leyendo aquí, es que lo que quiere es agotar todos los recursos legales para poder mantenerse como presidente. Entonces, lo que va a pasar es que en las próximas semanas podemos esperar que va a seguir presentando recursos y litigios y demandas y demás para ver si el Supremo, alguna de esas decisiones, vota a su favor. Lo cual me parecería surrealista porque lo único que haría sería extender una crisis institucional si de verdad los republicanos no le abandonan en masa. Bien, pues eso ya está. No me quedo, no me quedo, no me quedo. ¿Está insultando al Insider Graham? ¡Ostras! Va a poner el audio de Abigail Spanberger de ayer. ¡Tú! Me rapo, me rapo si lo tiene. Abigail Spanberger diciendo tacos. Por favor que sí, por favor, por favor, por favor, por favor que seas eso, que seas eso, por favor. Necesito escuchar a Abigail Spanberger diciendo tacos. Bueno, Abigail Spanberger es una congresista demócrata que ganó en su escaño en los suburbs de Lexington en Virginia, el Virginia 7, que era un distrito que los demócratas con Abigail Spanberger ganaron en 2018. De hecho, hablamos de ella ayer y entonces en una llamada con el caucus de los demócratas, con sus compañeros congresistas, criticó a la parte más progresista porque dice que al final toda esta idea de desfinanciar la policía, que no es realmente que los demócratas quieren desfinanciar la policía, pero bueno, y que toda la idea del socialismo lo único que ha hecho es perjudicar a los congresistas más moderados del partido y que por eso ella casi pierde su escaño. Entonces, en la llamada ella hizo esas críticas y por lo visto incluso gritó y estaba como muy alterada. Y si esa cinta la tiene Tucker Carlson y la muestra... No sé, es que claro, a mí, yo siempre os digo, oye, va a salir Biden, van a contar los votos de maricopa, no sé qué, y luego no, no es mi culpa, ¿qué quieres que haga? He dormido hoy... cuatro horas más o menos. Cualquiera. Hola, Doménez. Me rapo. Esto es una verdad, esto es una verdad como un templo. Dicen, no, la mayoría silenciosa, los votantes escondidos de Trump, los votantes que se avergüenzan de votar a Trump. ¿Qué? ¿Pero qué es quién se avergüenza de votar a Trump? Pero si los votantes de Trump lo restriegan a todo el mundo, nos lo pasan por la cara a todos, sin parar. ¿Qué cojones me estás contando? Eww. Eww. Esa es la expresión a la que te referías, ¿verdad, Icea? Eww. Y esto es lo que más me gusta, vote parade, vote parade. Bueno, sí que se esconden en redes sociales detrás de una ranita. A ver esas ranitas, a ver esas ranitas en el chat. Quiero ver esas ranitas. Sí, pues la verdad es que me voy a pirar a cenar como no salga Biden, ¿eh? Cabrones. Mira las ranitas, mira las ranitas. Esa me gusta. Espectaculares. No sabéis la rabia que le debe estar dando a gente de una parte del espectro ideológico muy específica que estéis usando tantas ranitas ahora mismo. Les saca de quicio, de quicio. ¡Ahhh! 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 Que alguien lo explique por el chat. Que alguien explique por el chat porque eso es así. Si queréis más ranitas, que sepáis que si os suscribís a mi canal de Twitch, twitch.tv barrananísimo, ahora os lo pone Celoran y Víctor, os dan, creo que son tres o cuatro ranitas de las que está poniendo mucha gente, automáticamente. Y luego las podéis usar en mi canal cuando haga streams por allí también. Tu locura. Tu locura. Una locura. Una locura, baby. Ah, mira, ya tiene información sobre los votos que quedan por contar, vamos a ver qué dice Nate Silver. Vale. Eh, pero si lo voy a ir a ver, es que lo que dicen es que si hay incertidumbre sobre la elegibilidad de un votante para votar por cualquier razón, una persona puede poner una papeleta de voto provisional en vez de una. Una papeleta de voto regular, normal. De esa manera luego se comprueba si ese voto puede ser válido o no, y si se comprueba y ese voto es válido, se pone, se mete en la urna. Eh, que es lo que pasa, que es lo que os decía yo antes, que hay muchos votantes que votaron por correo antes de las elecciones, pero luego se acojonaron por la crisis de la agencia postal, por USPS, y entonces dijeron, bueno, pues no, me voy al colegio electoral, pongo una papeleta de voto provisional y así me aseguro de que mi voto cuenta. A ver un momento. Eso es verdad. Se preveía que los demócratas iban a ganar bastantes escaños en la Cámara de Representantes y al final no ha sido así y los republicanos van camino de ganar. Entonces está diciendo quizá las políticas de identidad y la economía corporativista tiene algo que ver. Tiene la tinta de Abigail Spanberger. Andrew Yang no ha parado de mencionarlo la peña y los conservadores diciendo que ha sido Meghan McCain la que ha dicho esta mañana en Twitter, que Meghan McCain por cierto me tiene bloqueado en Twitter, pero lo que ha dicho hoy es que... Andrew Yang habría ganado estas elecciones. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Esto es lo que decía yo ayer con Ferreras. ¿Os acordáis cuando estábamos en el stream que yo lo comentaba que una de las razones por las que se ha separado tanto de la clase trabajadora es esa idea de las políticas de identidad, de lo woke, de lo políticamente correcto, que al final dicen... ¿Pero por qué están hablando de esto? ¿Por qué no hablamos de economía? ¿Por qué no hablamos de mejorar la vida de las personas? ¿Por qué no estamos centrados más en medidas que puedan ayudarme a pagar mi seguro médico? ¿O a que me vaya mejor? ¿O a que me pueda comprar una segunda casa, no? No, no. 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 No, no. No lo sabía. No, no, no. A ver, a ver. Porque aunque la gente se crea que no importa, sí que importa. Y hemos perdido a buenos congresistas por ello. Y si decimos que lo de... Lo que dice es que como sigamos con esa tesitura y como digamos que lo que pasó el martes fue un triunfo para los demócratas a nivel congresional, nos van a puto reventar en 2022. Me tengo que rapar, ¿eh? Voy a coger la maquinilla y lo hacemos ahora. Lo hacemos ahora. Vale, entonces, lo de los valos, los provisionales. Dice que aquellos votantes que normalmente tienen problemas de elegibilidad de voto suelen ser de grupos que son más probable que voten por los demócratas, principalmente afroamericanos, porque los afroamericanos a veces tienen más problemas para conseguir los carnés de identidad o los carnés de conducir con foto que hacen falta en según qué estados para votar. O porque se cambian de residencia más habitualmente, como cambian de casa tienen que cambiar su registro de voto y a veces ese registro o esos cambios no están marcados en los documentos oficiales, entonces por eso se pone una papeleta de voto provisional. Y la diferencia es que este año, es verdad que normalmente esos son más demócratas, pero en esta ocasión aquellos que han votado de forma presidencial son más republicanos. Entonces, claro, se estima que sea un poco en mitad y mitad. Entonces, hay como 250.000 votantes demócratas registrados que han pedido pero no han devuelto votos por correo. Y también los hay 167.000 republicanos. Y 63.000 que no estaban registrados con ningún partido. También hay 10 condados que ya han contado sus papeletas de voto provisionales. Y son condados muy rojos, o sea, conservadores. Y en realidad el incremento de voto republicano tampoco es tan grande. O sea que no es realmente significativo la diferencia que hay entre las papeletas de voto provisionales y los votos normales presidenciales que ya se han contado. Entonces, lo que cabe pensar es que esos votos que faltan por contar debería ganarlos por 50 puntos o incluso 75 a 25. O sea que no. Es muy difícil que vaya a ocurrir. Vamos, el resumen es que Joe Biden va a acabar y no de ganar Pensilvania pero simplemente se tiene que anunciar que ya lo ha anunciado... Ya lo ha anunciado The Season Desk esta mañana. Entonces ya no deberíamos preocuparnos. Preocuparnos. Por tener que esperar más tiempo. Porque mi preocupación máxima en estos momentos es que quiero cenar e irme a dormir. CNN dice que Trump está descontento con su equipo legal, claro. Si es que no te van a conseguir ninguna victoria porque no tienes base para lo que quieres pedir. Esto es como cuando tu padre te pide que busques algo en internet que le compres una... Yo qué sé. Una tostadora de puta madre supermoderna que solo ha salido en Japón. Y él está empeñado en que la tienes que comprar que tiene que llegar la semana que viene y tú le dices papá, que no la podemos comprar, que no se puede. Que no está en Japón en stock. Y él, como tú eres muy bueno con los ordenadores te insiste muchísimo porque dice sí, lo tienes que conseguir. Pues lo mismo. Esto es lo mismo, igual. Está la trampa ahí oye, me tienes que conseguir ganar estas elecciones. Y ti, 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 ti. Oye, vamos a calmarnos un poco con los mensajitos subidos de tono, ¿eh? ¿Quién? ¡Quién, por favor! O sea, que los votos por los que se estaban quejando los republicanos para que parara el Tribunal Supremo de contar votos en Pensilvania eran 947 votos en Allegheny County, que es donde le haces la ciudad de Pittsburgh. O sea, que le has jodido la tarde del viernes al juez Alito, que es Samuel Alito, uno de los conservadores de su primo, por 947 votos de mierda, que evidentemente no te van a acercar ni de coña a ganarle a Biden en Pensilvania. En fin, sin comentarios. Ahí, ahí, ahí. No, pero si es que no puedo ver fotos, es que tengo las menciones colapsadas, cada vez que entro se actualiza y pone, ver más, ver más. El Brugal no ha empezado, va a empezar en cuanto me vaya de aquí, que me voy a ir ya, porque creo que ahora es, nada, son las 8 y media, me voy a ir ya, chiquis. Lo siento mucho, pero lo de Biden tendrá que esperar, así que ya lo anunciaré en Twitter, ¿vale? Estaré pendiente y lo tuitearé. Así que estar pendientes de mi cuenta de Twitter. Muchas gracias por haberos venido por este canal otra vez. Mañana intentaré hacer stream, pero ya será por la tarde. No sé si lo haré, dependiendo un poco de si hay más novedades, porque igual lo anuncian esta misma noche que Biden a ganar la presidencia y no merece la pena hacer el stream. Pero, mientras tanto, si tenéis tiempo y podéis pasaros por mi canal a hacer lo de la suscripción para recibir ranitas y demás, sería muy de agradecer. Ya sabéis que con Amazon Prime es gratuito, así que está de puta madre. Un besito a todos y os veo por Twitter. Adiós, adiós. Latino por Donald Trump. Ay, 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 ay.